En este momento vamos a escuchar las palabras del presidente de la República, Nicolás Maduro. Chávez construyó, constituyó, muy especiales, solo cosas de Chávez, los milagros de Chávez, los milagros del alma, de nuestro comandante, que siempre está en nuestro sentimiento, en nuestro recuerdo y en nuestra presencia en el trabajo diario. Allí también en Moscú se inauguró, es muy importante que se sepa, la primera tienda para vender orquídeas y flores venezolanas en Moscú. Y vamos a inaugurar una en San Petersburgo y en toda Rusia, las flores de Venezuela y muchos productos de Venezuela. En todo esto, ustedes saben, estuvo el debate sobre el tema de joven Edward Snowden, 29 años, quien ha hecho un gesto de rebeldía tremendo y que ha colocado al gobierno imperial de Estados Unidos en una fase de locura absoluta. Lo que ha hecho el gobierno en los Estados Unidos, en las últimas horas, llamando personalmente John Kerry, secretario de Estado, Joe Biden y el propio presidente Obama, a los gobiernos del mundo para presionar lo que acaba de ocurrir con nuestro hermano presidente, líder indígena suramericano. Evo Morales demuestra el nivel de locura en que el imperio ha caído, de desesperación absoluta. Yo tengo testimonio, no voy a revelar exactamente la fuente, pero nosotros cuando apenas nos enteramos, estábamos aterrizando en Minsk y nos enteramos del percance y la agresión contra el presidente Evo Morales. El presidente Evo Morales casi provocaron un aterrizaje de emergencia y pusieron en peligro la vida de un presidente latinoamericano, suramericano, presidente Evo Morales. Inmediatamente nos activamos, ¿no? Nos activamos primero a llamar a los presidentes y presidentas del continente porque la información no estaba circulando. Bueno, ya escuchaban entonces declaraciones del presidente Nicolás Maduro un poco rechazando lo que ocurrió con el presidente Evo Morales y también lo que ha sido su recorrido en esta gira. Así es, son las primeras palabras que ofrece, las primeras declaraciones luego de su llegada al país tras una gira por Europa. Vamos a ver.